Coco, una fantasía ecológica, narra la historia de una niña que viaja al mar a buscar su cola y descubre que el mundo ha cambiado, la naturaleza ya no existe y los hombres han perdido la conexión con sus sueños. Una crítica social que habla sobre el trato que estamos dando a nuestro entorno y propone. Un pequeño sueño puede ayudar a una persona, pero un gran sueño, un gran sueño puede ayudar a todo el planeta. Gracias por ver el video.